Tres mujeres y dos hombres señalados de los delitos de secuestro, asesinato y violación de menores de edad fueron capturados por las fuerzas de seguridad durante 18 allanamientos realizados en el municipio de San Raimundo, Huehuetenango, Jutiapa, Jalapa, Escuintla y Santa Rosa. Fueron identificados como Otto Sebastián Alarcón Castro, de 20 años, alias El Vizcocho, y las hermanas Norma Azucena y Rosa Mayra Reynoso Tomás, de 32 y 41 años, respectivamente. Jessica Marisela Funes, de 25, y Ronaldo Gerardo Agreda, de 26, alias El Chino. En el resto de inmuebles, agentes de la PNC incautaron armas de fuego, marihuana, municiones y un chaleco antibalas. En medio de estos operativos, una mujer fue capturada en el departamento de Huehuetenango, sindicada del delito de secuestro. Agentes del Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en la zona 7 de la cabecera departamental de Huehuetenango, en donde lograron la captura de Jessica Marisela Funes Aguilar, de 25 años, presunta responsable del delito de plagio y secuestro, según la orden de aprehensión girada el 5 de julio del 2021 por un juzgado de este departamento. Según la investigación, esta persona es presunta responsable de participar en el secuestro de una niña por quien exigían 150 mil quetzales para su liberación. El pasado 22 de junio, la PNC liberó sana y salva a la víctima en el municipio de San Pedro, Jocopilas, Quiché, y capturó a Rigoberto Ust López, de 33 años, y remitió al juzgado respectivo a un adolescente de 17. Con imágenes de Dayana Pérez, reporta Daniel Méndez.